No hay nada malvado aquí abajo. Ese letrero es sospechoso, ¿no crees? No lo sé, pasó tan rápido que no lo leí. ¡Oh, vil gerente! Aquí tiene su rayo del mal. Lo llamo... ¡El adultificador! ¡Tan, tan, tan! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! Me agrada... ¡El adultificador! ¡Oh, le faltó el... ¡Tan, tan, tan! Arwin no funciona. Es que necesita diamantes para funcionar. ¿Diamantes? Sí. Tienen que ser enormes. Sí, qué gran elección. Y jamás consideraste usar algo, no lo sé, más obtenible, quizá, no sé... ¡Baterías! Señor, ¿qué quiere hacer con el adultificador? Con él aumentaré mi rayo verde. Hola, chicos. ¿Qué jugamos? ¿Escondidas? ¡Shh! Les enseñaré. ¡Bob, al suelo! ¡Quítate! Bob, ¿te hizo algo? Me llamo Robert. ¡Ah, el rayo fabrica trajes! ¡Y son elegantes! ¡No fabrica trajes! Convierte a los niños en adultos. ¡Viejo! ¡Te dispararon! ¡Suéltame, delincuente! ¿De quién es este niño? ¡No! ¡No! ¡No!